En general me han gustado todos, todos los que han asistido, estoy muy contento y muy satisfecho y eso nos obliga a redoblar esfuerzos, estar más cerca de la gente y hacerlo mejor y hay algo que hay que ver, ayudar a los que más lo necesitan. Aquí nosotros ya iniciamos hace unos días y trabajar y trabajar, ustedes lo están viendo, ayer por ejemplo estuvimos muy contentos porque atendió un llamado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador donde ya ponemos en marcha el día 16 de octubre una planta de liconza ya para que le compre la leche a los productores. La próxima semana viene un alto funcionario de México a Carmen y trae buenas noticias y aportes. La verdad no me ven pero me siento, estoy trabajando por el bien de Campeche, estuve en Hacienda, he estado en varios lados, nada más que como les dijera yo, voy y les digo, ayúdenme, se necesita, no me ayuden a mí, ayuden al pueblo. Campeche le ha dado mucho a la federación, aunque sea un poquito, y lo entienden y me están apoyando. Campeche le ha dado mucho a la federación, aunque sea un poquito,